¿Qué es la idea de las buenas intenciones? En el camino, analizando si el camino es muy ancho o es muy angosto, si es muy estrecho o es muy amplio. Lo que importa es llegar a la meta. Eso es lo que importa, es disfrutar el camino, pero llegar a la meta. Porque lo contrario es vivir en la mediocridad total, es conformarnos con menos de lo que somos capaces de alcanzar. Es no vivir con la absoluta fe y certeza de que el universo, con Dios, con lo mejor del ser humano, es capaz de llegar a la meta. Esa es la certeza que nos tiene que mantener y esa es la puerta de salida. Ver las cosas desde el final. Soñar con el final es lo que nos tiene que alentar todos los días. A levantarnos con fe, con alegría, con optimismo de que todo es posible y de que nada es imposible para Dios.